Bien, seguimos con la última parte de Portavoz Noticias. La provincia de San Felipe recibió seis camiones aljibe del gobierno regional de Valparaíso. Esta entrega forma parte de un proyecto de un total de 52 máquinas para toda la región. El objetivo es garantizar el consumo de agua para las personas considerando la dura sequía que enfrenta nuestro país. BTV2 con la nota. En Catemut se realizó la entrega de camiones aljibes para todas las comunas de la provincia de San Felipe. Yayay recibió dos camiones, mientras que las demás comunas un camión cada una. También se entregó un camión para la comuna de Nogales. Esperamos que estos camiones tengan el mejor de los usos. Esperamos que los operarios que se suman arriba de estos camiones reciban la capacitación pertinente en materia de higiene e inocuidad. Y esperamos que estos camiones lleguen con agua a aquellos sectores donde más los necesita particularmente nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Los camiones aljibes no son la solución digna que se merecen los ciudadanos para poder tener el agua potable, pero tampoco podemos quedarnos mirando hacia el lado mientras no nos encontramos las soluciones de fondo, dejando a esos habitantes sufriendo con la necesidad de falta de agua. Este proyecto es a nivel regional, lo que significó una inversión total de 5.022.706.000 pesos. Creo que es una solución que trae esperanza, que trae un poquitito de calma, un poquitito de sosiego. Mientras nos reunimos todos y hacemos un trabajo en conjunto y seguimos abogando porque el agua definitivamente sea un derecho humano en este país. Los camiones vienen a solucionar de forma urgente el tema de poder darle más frecuencia a las cantidades de veces que se entrega por semana, mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan. Si bien las autoridades han expresado que esta no es la solución definitiva al problema que más de 500.000 habitantes de la región de Valparaíso tienen con respecto al abastecimiento de agua potable, sí es cierto que es imposible esperar una alternativa distinta a la que entregan este tipo de camiones.